el mundo de la música regional mexicana despertó con una amarga y triste noticia la mañana del lunes 9 de enero de 2023 una de las agrupaciones más queridas y distinguidas del estado de oaxaca sufrió un fatídico accidente luego de regresar de una presentación que ofreciera en la población de teococuilco de marcos pérez en la región del valle central del estado se trata de la aprendedora banda incinera la tragedia se registró a la madrugada del mismo lunes en el paraje la cieneguilla de san miguel municipio de etla oaxaca la agrupación regresaba a su natal jalapa del valle cuando una de las camionetas que transportaba a los músicos cayó a un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad en el paraje conocido como guacamayas los primeros reportes de medios locales apuntan a que el chofer se quedó dormido y posteriormente perdió el control de la unidad que cayó en dicho acantilado el fatal incidente lamentablemente dejó tres personas fallecidas quienes eran integrantes de la aprendedora banda incinera y nueve más resultaron lesionadas es la información sobre el saldo preliminar que se dio a conocer por la volcadura de la camioneta horas después la agrupación oaxaqueña confirmó la noticia a través de su página oficial de facebook en una publicación donde dieron a conocer los nombres de los tres músicos que perdieron la vida en el accidente lamentablemente el día de hoy sufrimos un accidente en el que tristemente tres compañeros se adelantaron en esta vida javier bautista tarolas omar castillo con gas y armonía agustín ramírez clarinete al lugar arribaron personal de protección civil de la región así como integrantes del heroico cuerpo de bomberos de oaxaca para rescatar a los cuerpos de los músicos fallecidos y de todos los que resultaron lesionados en saps grupero lamentamos profundamente tan irreparables pérdidas no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para que te notifique siempre que saps grupero estrene nuevo contenido aquí encontrarás vídeos con las noticias más relevantes de la música regional mexicana soy edgar landeta y y recuerda si no está en saps grupero seguro no ha sucedido